Esta es la inclusión forzada más divertida que he visto. Tenemos a Felipe, el cual anda medio valiendo burger ya que es indeciso, su novia lo terminó, su apá que también es su jefe lo termina corriendo del trabajo y estando en el parque le roban su mochila con lo poco que tenía y es ahí donde descubre a la guardia urbana, que son un grupo de personas normales que quieren hacer el bien, siendo como policías pero que no los toman en serio. Y para marketing los hacen lo más incluyente posible y son personas buenas, pero eso no significa que sean buenos para hacer el bien. Así que Felipe con su compa nada más por ver un coche mal estacionado se meten con gente turbia por lo que este grupo de personas que nadie toma en serio tienen que resolver un caso. Vamos a ser honestos, tenía un buen rato que no me la pasaba tan bien viendo una serie, la disfruté muchísimo y me reí en todos los episodios. No les voy a negar, el último episodio estuve riéndome completamente que me llegó mi papá y me preguntó que qué onda, por qué estaba haciendo tanto ruido porque me la estaba pasando muy bien con esta serie. Yo sí soy de las personas que a veces critican, que siento que sí existe realmente la inclusión forzada, pero en esta serie saben manejar muy bien este tema. Pero en esta serie utilizan chistes bastante sencillos para todos estos tipos de personajes, por ejemplo el que tiene acondrosplasia, pues realmente siempre lo manejan diciendo que lo pueden meter en cualquier parte, que si se lo llevan cargando y ese tipo de cosas que la verdad es muy divertido. Sin mencionar que aparte de hacer chistes bastante fáciles, también hacen que simpatices con estos personajes porque haces que veas la vida como ellos lo ven. Obviamente a ellos se les ha complicado muchísimas cosas que por ejemplo cuando estás en silla de ruedas, no todas las partes tienen una rampa para poder acceder a estos lugares. La serie son 8 episodios de 30 minutos, así que en una sola sentada puedes acabártela por completo. La serie me encantó demasiado, está en Netflix, vayan a verla porque no se van a arrepentir para nada.